Celular más digestión, una combinación peligrosa, y ahora te digo por qué. Sabemos que a veces puede ser imposible despegarte del celular, incluso cuando estás comiendo, ¿a poco no? Pero este pequeño hábito puede causar daños significativos a tu salud. Por ejemplo, la distracción hace que disfrutes menos de la comida y tengas una menor apreciación por los sabores y aromas de los alimentos. ¿Te has dado cuenta cuánto tiempo llevas en el teléfono mientras estás comiendo? Sí, más o menos unos 30 minutos en lo que pues como, veo videos o contesto de mensajes. ¿Y disfrutas la comida así viendo el celular, comiendo, saboreas? No me doy cuenta, fíjese, que cuando como, como estoy distraída con el celular no me doy cuenta y cuando veo ya acabé o comí de más. O puede ser que comas más alimento y hasta 25% más de las calorías que necesitas, lo que puede contribuir al aumento de peso. Yo vivo con el teléfono, mi trabajo es el teléfono. Pero estás comiendo y te das cuenta de las cantidades que estás comiendo? Ah no, sí, me distraigo. No, no, puedo estar iniciando comiendo, no sé, a lo mejor un snack, una verdura, una jícama o algo y termino con algunos cacahuates, chicharrones y pues hay veces que uno pues de tan medido que está no se da cuenta. Y esto sí es peligroso, especialmente en niños pequeños, ya que están menos atentos a lo que están comiendo. Sí, tal vez no lo había pensado, pero sí es importante creo prestar más atención a la hora de comer y disfrutar la comida. Es más probable que comas rápido y no mastiques adecuadamente los alimentos, lo que puede dificultar la digestión. Pues estás más metido en el chat, en las redes sociales, que no pones atención cuántas veces masticas, si masticas bien o si tomas agua, no? Eso sí es cierto. Y tú, ¿cuánto tiempo crees que puedas pasar sin revisar tu celular durante la próxima comida? Soy Mariana Rojas, continuamos con más. ¡Suscríbete al canal!